Nuestro pelotón es líder, pero está reñido. ¡Perra! Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Lo bajé, lo bajé, lo bajé. O sea, se murió. No, nadie lo fue a curar. No, ya lo mataron, lo mataron. Alguien lo mató, creo que se murió solo. Hay gente espada, está la bomba. Mira, gente ahí es pila. ¡Uy, me ha dado huevo! Uno, dos... Marico, mata a los dos huevón. ¡Tres! ¡Mata a tres huevón! Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va.